Una araña gigante apareció en la estación Constitución de 1917, de la línea 8 del metro de la Ciudad de México, causando terror entre los usuarios por su enorme tamaño, en redes sociales, incluso, hasta se atrevieron a decir que el animal come ratones. El video de la enorme araña fue difundido por el usuario, 73-Raw, de la red social de Twitter, y en él se puede observar al misterioso animal de gran tamaño columpiarse. El usuario preguntó a una cuenta especializada en arácnidos qué clase de araña es y por qué era tan grande. Enseguida, el usuario le dice lo siguiente a la página Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos usuarios mencionaron que posiblemente una invasión de arácnidos podía propagarse en el metro de la Ciudad de México. Otro comentó que prefiere este tipo de arañas que a las cucarachos o ratas, que se deslizan entre los pies de los usuarios. Luego de varios días, la cuenta especializada en arañas respondió a las dudas de los diversos usuarios y dijo que quizá por la perspectiva de la cámara, el insecto se vea más grande de lo que es. Hola, se trata de una araña de la familia Arachneidea, quizá con una perspectiva rara, lo cual produce que se vea enorme, se alimentan de insectos voladores por lo regular, no son consideradas de importancia médica ni son agresivas, su presencia en el metro es benéfica. Déjenme en los comentarios sus propias conclusiones, ya que al parecer muchas personas piensan que es un montaje hecho para llamar la atención. Hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios que te pareció el video, si el video fue de tu agrado dale like y compártelo, y tampoco olvides que te puedes suscribir, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!